Mi ex contadora me metió en un gran lío con los impuestos. Si quieren el chisme completo, vean la primera parte de la historia. Pues resulta que mi nueva contadora tuvo que poner todos mis libros de contabilidad al tanto desde enero a diciembre del 2022 porque mi ex contadora lo hizo todo mal y aparte me cobró 250 dólares al mes. Y después de investigar más, me di cuenta que también me había cobrado doble 4 meses del 2022. Después de leer todos los comentarios que ustedes me dejaron en el primer video, decidí mandarle un correo exigiendo un reembolso por todos los meses que me cobró en el 2022, incluyendo los cobros dobles. También le dije que metería una queja con el Better Business Bureau y pondría una demanda en su contra si no me daba un reembolso en un par de días. Pausa. Si se les antojan estos shots de mango con...